A todos y a todas, disculpad por el breve retraso, pero a veces aparcar en esta ciudad es complicado. Felicitaros el año a todos y desearos lo mejor para este 2015 en lo personal y en lo laboral. Y arrancamos este año desde Izquierda Unida poniéndonos al día en el momento en el que nos encontramos y en esta conferencia de prensa para profundizar un poquito en lo que van a ser las próximas acciones de Izquierda Unida y principalmente ya encauzado de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales. Aprovecho para recordar en este momento que estamos inmersos en Izquierda Unida de Castilla y León en un proceso de primarias para la elección del candidato o candidata a la presidencia de la Junta de Castilla y León y de los cabezas de lista, las autonómicas también por las nueve provincias. Que además nos encontramos en un momento de trabajo en clave de convergencia y de confluencia con la gente y con cualquier fuerza política o social dispuesta a sumar para concurrir a las elecciones de mayo. Y en ese contexto en el que nos encontramos queremos enmarcar hoy esta conferencia de prensa en la que damos un paso más en ese proceso de apertura y de convergencia hablando de programa electoral. Por eso me acompaña Alberto López Casillas, que es el coordinador de áreas de elaboración colectiva y programa electoral de Izquierda Unida de Castilla y León, que nos va a dar ahora las claves básicas de por dónde va a avanzar ese programa electoral de Izquierda Unida a las próximas elecciones. Y, por mi parte, anunciar en este momento que desde Ávila vamos a partir de esta conferencia de prensa a poner en marcha diferentes mecanismos de participación, principalmente telemática, para que la gente participe en la elaboración colectiva de nuestro programa electoral y que el próximo 24 de enero tendremos una jornada programática organizada a nivel provincial en Ávila para profundizar y concretar cosas en clave de programa electoral, tanto autonómico como provincial como local, para esa fecha. Esa actividad será una actividad absolutamente abierta, será una actividad a la que invitaremos y convocaremos a toda la gente que quiera participar en esa elaboración colectiva. Y, bueno, pues a partir de aquí yo dejo la palabra a Alberto para que profundice en las claves básicas de nuestro programa electoral y después, si tenéis alguna pregunta, pues estaremos a vuestra disposición. Bueno, yo también me uno a la felicitación de año, que decía Novoa. Ánimo con lo que os toca, que como estábamos comentando, será un año complicado, así que ánimo con lo que os toca. Os lo intentaremos hacer lo más fácil posible por nuestra parte. Como bien decía Novoa, estamos dentro de, no solo de Izquierda Unida de Castilla y León, sino de Izquierda Unida Federal. Estamos en un proceso de elaboración colectiva y de definición de las líneas del programa electoral con el que nos presentaremos a las diferentes elecciones de este año. Y, en ese sentido, hoy, precisamente esta mañana, también se está presentando el programa marco del que os venimos a hablar hoy aquí. Se está presentando a nivel federal, lo está presentando Cayo Lara, yo creo que además por estas horas. Porque es un programa marco en el que llevamos trabajando tiempo y que se ha querido hacer desde, digamos, con dos corrientes. Primero de abajo hacia arriba y luego de arriba hacia abajo. De abajo hacia arriba porque en Izquierda Unida llevamos tiempo contactando con organizaciones sociales y contactando con distintos movimientos para que aporten ideas y sugerencias a un programa marco, que es el que se está presentando hoy, ya os digo. Y ese programa marco, luego vamos a intentar bajarlo al territorio combinando dos cosas. Ese programa marco, que sirve de programa para todas las comunidades autónomas, sirve de programa para los municipios, lo vamos a intentar aterrizar en el territorio preguntando de nuevo, como decía Alberto, a organizaciones de los territorios, a organizaciones de Castilla y León, en lo que nos toca por las elecciones regionales y a organizaciones de Ávila, en lo que nos toca por las elecciones municipales. Y, además, a ese programa estamos trabajando para introducirle un valor añadido, que yo creo que desde Izquierda Unida tenemos que poner en valor, que es el valor añadido de nuestra pertenencia y de nuestro trabajo en las instituciones durante estos cuatro años. Un programa, al final, es un documento con el que te presentas a unas elecciones, pero nosotros es de destacar que llevamos trabajando para elaborar ese programa durante los cuatro años que participamos en las instituciones. De hecho, si se miran los listados de actividad de Izquierda Unida dentro de distintas organizaciones, en el Congreso de los Diputados, en las Cortes de Castilla y León, en el Ayuntamiento... Al final, los representantes de Izquierda Unida son muy activos en el sentido de que, durante los cuatro años de legislatura, trasladan reivindicaciones sociales a las instituciones. Y lo que estamos trabajando es en recoger todas esas reivindicaciones que han venido durante estos cuatro años y plasmarlas en un programa. Un programa electoral que se basa, o que hemos definido, en cinco puntos, básicamente, que son... El primer punto es un bloque democrático. Queremos una absoluta radicalidad democrática en las instituciones. Queremos hablar de una administración transparente, que es algo que la sociedad está demandando y que nosotros llevamos demandando tiempo. Queremos introducir más conceptos de democracia participativa y que esto sea una realidad. Y queremos poner en primer término la transparencia y la lucha contra la corrupción. Ese primer bloque, que digamos es un bloque transversal a todas las políticas de Izquierda Unida, pues a ese primer bloque le siguen otros cuatro. Un bloque de economía y empleo, pensando en generar riqueza para la gente. Estamos cansados de denunciar lo que pasa en este país y lo que pasa en cada una de las administraciones de este país, que al final se genera riqueza, pero la gente no percibe esa riqueza. Entonces, tenemos la oportunidad en las elecciones autonómicas y municipales poder plantear propuestas para que la ciudadanía se beneficie realmente de la generación de riqueza. Tenemos otro bloque, otro grupo de defensa a ultranza de los servicios públicos. En ese sentido, estamos recogiendo y llevamos recogiendo tiempo ideas y reivindicaciones de las distintas mareas, de la educación pública, de la sanidad, etc. Entonces, una defensa de los servicios públicos como garantes del estado del bienestar. Tenemos otro cuarto bloque, que es de medio ambiente, desarrollo local y ordenación del territorio, con especial atención, en este sentido estamos volcados en prestar una especial atención en Castilla y León y en Ávila, por el problema del envejecimiento y del despoblamiento del territorio y porque estamos enfrentando un reto demográfico que tenemos que dar solución desde los partidos políticos. Y por último, y no menos importante, un bloque de igualdad, que también de una forma transversal intenta recoger todos los aspectos de igualdad que se llevan reclamando tiempo. Igualdad en el sentido de igualdad entre hombres y mujeres, igualdad de relaciones afectivas sexuales, la inclusión social, juventud, etc. Entonces, al final, estos cinco bloques, bloque democrático, economía y empleo, servicios públicos, medio ambiente, desarrollo local y ordenación del territorio, y el bloque de igualdad son las cinco patas de este programa que, ya digo, ha surgido primero de abajo arriba y ahora vamos a hacer el trabajo de trasladarlo al territorio, de arriba abajo, con ese programa marco que ya tenemos elaborado, intentar trasladarlo a Castilla y León y a Ávila en concreto. ¿Tenéis alguna pregunta? Nos has comentado que el día 24 habrá una jornada programática. ¿Tenéis ya un calendario para la elaboración de estos programas? Sí. Bueno, nosotros tenemos un calendario a nivel de Castilla y León, que estamos precisamente inmersos en él, en el cual desde el 10 de enero que se presentarán las líneas generales de este programa a nivel de Castilla y León y a nivel de los municipios de Castilla y León hasta el 15 de febrero, tendremos en todos los municipios y a nivel de la región reuniones de este tipo. En Ávila se ha concretado el 24 de enero, pero la idea es que en toda la comunidad autónoma el 15 de febrero finalicen los procesos de elaboración colectiva y podamos tener ya unas líneas, ya te digo, aterrizadas en el programa marco al territorio en el que lo tenemos que aterrizar. ¿Y ya por esa fecha ya más o menos tendrías el programa? Si no cerrarlo, por lo menos... Sí, efectivamente. Luego, a partir de ese momento se presentarán borradores y demás, pero en ese 15 de febrero tendremos un programa ya que trasladar, y trasladar más allá de lo que tenemos ahora. Yo quisiera, aparte, pediros una valoración acerca de la situación de Nissan y, sobre todo, bueno, hoy han aparecido unas declaraciones en el diario de Ávila, de Fran Torres, del delegado de Nissan, España, en las que han amenazado a romper las negociaciones y hoy ha molido a la parte de los trabajadores. Bueno, a conocer un poco de quien viene a la relación. Bueno, nosotros, ante esas declaraciones y ante la política que está planteando Nissan en los últimos tiempos en la planta de Ávila, lo que tenemos que decir alto y claro es que estamos con los trabajadores, estamos con la reivindicación de los trabajadores y con todas las medidas que los trabajadores de Nissan consideren que tienen que poner en marcha para defender sus puestos de trabajo y, a mayores de eso, decir y reafirmar que lo único que quieren los trabajadores de Nissan, al igual que lo único que quieren los trabajadores de cualquier empresa o de cualquier sector, es tener trabajo para poder vivir. Es así de simple. Y mientras haya empresas que eso no lo entiendan y que se empeñen en amenazar a los trabajadores mientras tienen beneficios económicos, desgraciadamente será culpa del empresariado y, por tanto, del capital el que se generen conflictos como el que podemos estar teniendo en este momento en Ávila y que ya nos es conocido que lo hemos tenido en otros tiempos. Por tanto, insisto, desde Izquierda Unida vamos a apoyar las medidas que los trabajadores de Nissan estén dispuestos a llevar adelante y desde aquí todo nuestro apoyo y nuestra solidaridad con ellos. Bien, pues si no hay ninguna cuestión más, muchas gracias y nos veremos seguramente que en muchas ocasiones durante este año.